Caminando por tu alma Caminando por tu alma Dándose un beso por el mar Y al ántaro de luz Escribí en mi pentagrama La canción que trajes tú Indiferente escucharás En otros brazos junto al mar La noche me sorprendió Con tu recuerdo aquí en la playa La luna me sonrió Dándose un beso con el mar Y al ántaro de tu luz Escribí en mi pentagrama La canción que trajes tú Indiferente escucharás En otros brazos junto al mar Y al ántaro de tu luz Escribí en mi pentagrama La canción que trajes tú Indiferente escucharás En otros brazos junto al mar La canción que trajes tú Indiferente escucharás Gracias por ver el video.